El comercio informal es uno de los sectores que se ha visto más afectado con la cuarentena por el COVID-19 en Nuevo Laredo, ya que para los comerciantes ha representado una baja de ventas de un 50%. Autoridades estatales y municipales exhortaron a la comunidad a no salir de casa, ya que aseguran que estos días sin salir son fundamentales para evitar el aumento de contagios en la ciudad, lo que evitaría que lleguemos a una crisis sanitaria. Sin embargo, existe un sector de la población que no puede quedarse en casa, es el comercio informal, quienes salen de su casa todos los días a vender sus productos en los tianguis, mercados, calles principales o en las esquinas para poder llevar el alimento a su casa y que no cuenta con un respaldo económico para descansar siquiera un día. Para los comerciantes del Centro Histórico de Nuevo Laredo, la baja de ventas inició desde la semana pasada. El flujo de personas comenzó a disminuir, aunque mencionan que el mayor impacto se sintió este fin de semana, cuando ya no había gente en las calles.